¡Suscríbete! Lo que tus religiones te están ocultando Lo que te están escondiendo ¿Ok? Todos los pastores Lomos que están Te están corriendo el dinero Estamos aquí para enseñarte la verdad de la Biblia ¡Le! El libro de Salmos 142 119 Capítulo 119 y versículo 142 Tu justicia es justicia eterna Y tu ley la verdad Y tu ley es la verdad Nosotros somos los profetas de Dios Estamos aquí para enseñarte la verdad de la Biblia Que los pastores no te están enseñando Que ustedes son los hijos de Israel Según la Biblia Ustedes no son puertorriqueños Cuando ustedes hay Alguien que está aquí afuera Por favor, explícame ¿Qué es lo que significa boricua? ¿Qué es lo que significa esa palabra boricua? Todos estos puertorriqueños Por favor, ven y díganme ¿Qué significa? Hermano, hermano, hermano Oye, señor, señor, señor ¿Qué significa boricua? Dime ¿Qué es lo que significa? Nadie sabe lo que significa boricua Tanto orgullo que tenemos en las paradas Boricua, Puerto Rico Y nadie me puede decir ¿Y nadie me puede decir qué significa boricua? Nadie No tenemos nadie que sabe Porque ustedes saben Boricua es una palabra hebreo Boricua es una palabra hebreo Ahora pregúntate ¿Cómo es posible que los indios de la isla Estaban hablando hebreo? Porque estamos enseñando la verdad de la Biblia Y tu justicia Y tu ley La verdad Son la verdad La verdad de la Biblia Es las leyes de Dios Que ustedes no conocen Ustedes creen Que nada más son 10 mandamientos Son más de 600 Hermano, ¿tú sabías eso? Hermano, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Tú te ves aquí? ¿Tú te ves ahí en la imagen? ¿Cuál eres tú? Boricua ¿Qué significa esa palabra, hermano? Ah, ¿viste? Pero nuestra gente ¿Qué es lo que hacen? Ellos los gritan Los gritan hasta el cielo Pero ellos no saben Lo que significa ¿Entiendes? Para que tú sepas, hermano Eso era una palabra hebreo Tú escuchaba La montaña de Sejayuya La montaña de Sejayuya Eso era como diciendo Aleluya Eso era una palabra hebreo ¿Entiendes, hermano? ¿Cómo es posible que los taínos Estaban hablando hebreo? Porque ellos son los hijos de Israel Nosotros somos los hijos de Israel Los ser llamados puertorriqueños Los españoles vinieron para acá Y nos quitaron nuestra herencia Dame Jeremías, capítulo 17, verso 4 Ok, si tienes preguntas Estamos aquí para enseñarte Lo que tus pastores te están ocultando Hermano, tú no eres puertorriqueño Tú eres de la tribu de Efraín, hermano Para que ustedes lo sepan Jeremías, capítulo 17, versículo 4 Y perderás la heredad que yo te di Entonces nosotros perdemos la heredad, hermano ¿Cómo perdimos la heredad? Porque ahora nos llamamos puertorriqueños Pero somos de la tribu de Efraín De la nación de Israel ¿Por qué los maestros no nos enseñan nada Antes de 1492? Ellos no enseñan nada Antes de lo que pasó con Cristo a Bucoló ¿Por qué no te enseñan nada de eso? Tu historia está en la Biblia Para que ustedes lo sepan Pero ustedes no lo saben Porque los pastores No están aquí para enseñarte la verdad ¿Quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? ¿Nadie ama a Dios? ¿Tú amas a Dios? Alguien dime ¿Qué significa? ¿O cómo yo puedo? Ven para acá Ven a hablar con nosotros ¿Qué significa uno amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? Ven y dime Hermano, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo? Vamos a leerlo en la Biblia Give 1 John 5 and 3 Te estamos enseñando Cómo en verdad Estamos supuestos de amar a Dios Ustedes van para la iglesia cada domingo Cada domingo van para la iglesia Ustedes deben de saber esto ¿Entienden? Estamos yendo para la iglesia Décadas y décadas Y no sabemos Cómo amar a Dios Hermana, ¿cómo yo amo a Dios, hermano? Exacto Nuestra gente no nos puede decir Cómo amar a Dios Ahora vamos a dejarte saber En la Biblia Que lo que Dios dice Es amar a Dios Primera de Juan Capítulo 5 Y versículo 3 Pues este es el amor A Dios Este es el amor de Dios ¿Quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? Lee Que guardemos Sus mandamientos Para amar a Dios Tienes que guardar Las leyes Del altísimo Tienes que guardar Las leyes De Dios Si tú amas a Dios Entonces dame Deuteronomio 22 y 5 Porque ahora Yo estoy mirando algo Y ustedes Algunos de ustedes Están diciendo Que ustedes Amaban a Dios Pero no están Guardando los mandamientos Entonces vamos a ver Lo que dice Dios Para guardar los mandamientos Vamos a ver Una de las obras Que ustedes Tienen que hacer Lee Dale luz El libro Deuteronomio Capítulo 22 Y versículo 5 No vestirá la mujer Ustedes mujeres Están escuchando Dios dijo No vestirá la mujer Traje de hombre ¿Qué es lo que es Traje de hombre Que ustedes Se están poniendo hoy? Pantalones Dios dijo Si tú me amas Guarda mis mandamientos Las abuelitas De nosotros No se ponían pantalones ¿Por qué ustedes Se están poniendo pantalones Cuando Dios dijo Eso es hábito de hombre Léelo otra vez No vestirá la mujer Traje de hombre ¿Por qué tienen Pantalones puestos Si llaman a Dios? Si llaman a Dios Te va a poner falda Eso es lo que dice Dios Eso es lo que dice Dios ¿Qué es lo que están esperando Para arrepentirse? Para ponerse la falda Como se ponían Sus abuelitas Léelo otra vez No vestirá la mujer Traje de hombre Hermano ¿Por qué tú tienes Pantalones puestos? Si la Biblia dice No vestirá la mujer Habito de hombre No vestirá la mujer Con pantalones Eso le pertenece Al hombre Los pantalones Lé Ni el hombre Vestirá ropa De mujer Ni ustedes hombres Ni ustedes hombres tampoco ¿Entienden? Que son homosexuales En el femenino No estamos supuestos Ponernos falda Eso es hábito de mujer La Biblia no enseña Orden y disciplina Eso es lo que la Biblia hace ¿Entienden? Y después nosotros Lo podemos enseñárselo A los hijos de nosotros Y las hijas ¿Entienden? Hermana Escucha esto No vestirá la mujer Traje de hombre ¿Qué es lo que es Traje de hombre? Hermana ¿Tú sabes lo que es Traje de hombre? Traje de hombre Son pantalones No es cuidaba Ahí hermana Las ¿Entienden? Las abuelitas de nosotros No se ponían Ellas no se ponían Pantalones Eso es algo nuevo En el mundo Y un pecado Que ustedes no conocen ¿Entienden? Léelo otra vez No vestirá la mujer Traje de hombre No vestirá la mujer Hábito Traje ropa De hombre Léelo otra vez No vestirá la mujer Traje de hombre Ni el hombre Vestirá ropa De mujer Ni el hombre Vestirá con ropa De mujer ¿Entienden? ¿Cuándo tú vas Para la iglesia Hermana? ¿Tú vas el sábado O el domingo? ¿Cuándo ustedes Van para la iglesia? ¿El sábado o el domingo? Ustedes van el domingo ¿Está? ¿Ustedes van el domingo ¿Perdona? Ok ¿Cuándo Dios dice Que nosotros Estamos supuestos De ir para la iglesia? ¿El qué? El sábado ¿Por qué la mayoría La mayoría No sé La mayoría de nuestra gente Están yendo para la iglesia El domingo ¿Por qué? ¿Entienden? La Biblia dice Lo que tú dijiste Hermana ¿Qué es lo que dijo? El sábado ¿Correcto? Exacto ¿Eso por qué? Hermano ¿Tú sabes que tú eres Israelita de sangre? Tú no eres puertorriqueño Hermano Tú no eres Y Cristo es negro Cristo es negro Ok Cristo no es gringo Eso te lo vamos a enseñar También en la Biblia Que Cristo Hombre negro Todos los profetas de la Biblia Eran negros Para que ustedes lo sepan Ellos dijeron Que el color no importa El color no importa Pero después Hundieron el mundo Con una imagen Falsa De un caucasiano Eso es lo que hicieron Give Revelations 1.14 Vamos a revelar a quien ¿Quién es Cristo? Hermana ¿Quién es Cristo aquí? ¿Cuál es Cristo? Alguien déjame saber Aquí estamos hablando de la Biblia ¿Entienden? Ustedes aman a Dios Bien y hablan con nosotros ¿Entienden? So give Revelations 1.1 El libro de Apocalipsis Capítulo 1 Y verso 1 La revelación De Jesucristo Esta es lo que estamos hablando Es la revelación Vamos a revelar Porque eso es lo que significa Revelación La revelación De Jesucristo Hermana ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es Cristo? ¿Cuál es Cristo? Exacto No saben Pero van para la iglesia Todos los domingos Y no me pueden dejar saber La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Nosotros Ustedes Se llamaron Ustedes son israelitas No son puertorriqueños Ustedes son los hijos de Israel De la nación de Israel Así es Ustedes no son puertorriqueños Ustedes de verdad Hermana Tú eres una princesa Así es Tú sabías eso Tú eres una princesa Y las princesas Andan con falda No con traje de varón Así es Vamos leer Vamos catorce Verso catorce Abuelita Bendición ¿Por qué anda con pantalones? Tú tienes que tener falda Como dice Dios Le Verso catorce Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como blanca lana Son la cabeza de Cristo La cabeza de Dios Él tenía pelo Y era como de cordero Como de oveja Él no tenía pelo lacio Él no tenía pelo lacio ¿Quién es este tipo? Raise that up ¿Quién es este tipo ahí? Alguien explícame ¿Quién es este tipo? Porque la Biblia Claramente dice Que él tenía pelo de lana Pelo de cordero Pelo de oveja Crespo ¿Quién es este? ¿Quién es este que te están enseñando en las películas? ¿Quién es ese que te están enseñando en las iglesias? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Cuál es Cristo, hermano? ¿Cuál es Cristo? Ustedes son los israelitas según la Biblia Y este no es Cristo Porque lo estamos leyendo en la Biblia Escuchan Como nieve Sus ojos Como llama De fuego Y sus pies Semejantes Al bronce Pluñido Los pies de Cristo Estamos Estamos leyendo Cuál son el color De los pies de Cristo, hermano Escucha esto Refugente Como en un horno Hermano ¿Cómo tú te llamas? Miguel Ángel Miguel Ángel ¿Cuál es Cristo? ¿Cuál es Cristo? Según la Biblia ¿Qué es lo que ellos nos enseñaron a nosotros, Miguel Ángel? Que tenemos que seguir todo lo que Él dice Que tenemos que seguir todo lo que Él dice ¿Verdad? Hermano ¿Cuál es Cristo? ¿Cuál es Cristo? Dime, hermano ¿Cuál es Cristo? ¿Ah? Vamos a leerlo en la Biblia ¿Verdad esto? Revelación 1 y 1 Apocalipsis Capítulo 1 Verso 1 La revelación De Jesucristo La revelación Es que vamos a revelar Cómo Cristo se ve Vamos a revelar a Jesucristo Lea 14 Su cabeza Y sus cabellos Él fue un hombre Tú tienes cabeza Tú tienes cabeza Y tú también, Miguel Ángel ¿Verdad esto? Eran blancos Como blanca lana Eran blancos Como blanca lana Tú has visto los pelos de lana Es como de oveja Y de cordero No es lacio No es lacio ¿Cómo? Es así, ¿verdad? Se parece crespo ¿Verdad? Oveja y cordero Tiene pelo así No así No es lacio Las ovejas No tienen pelo lacio Vamos a seguir Como nieve Y como nieve ¿Cuál se ve más? Ah, este está fallando ¿Quién nos está enseñando esto? Vamos a seguir Sus ojos Como llamas de fuego Y sus pies Los pies tuyos ¿Los pies tuyos Son el mismo Son el mismo Color de tu cara? Sí Sí, ¿verdad? Miguel Ángel Los pies tuyos Son el mismo color de tu cara Y los míos también Ahora vamos a ver Qué color Fue los pies de Cristo El Hijo de Dios Lee Y sus pies semejantes Al bronce bluñido ¿Qué color es bronce? ¿Qué color? Como de cobre ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este hombre? Que nos están enseñando A nuestros hijos Cuando cierran los ojos Ellos están pensando en esto Pero la Biblia Claramente dice Que él no se parece así Él tenía pies Bronce bluñido ¿Entiendes? Vamos a seguir leyendo Refulgente Como en un horno ¿Tú sabes lo que significa eso hermano? Refulgente Quemado Exacto So Nuestra gente Y subliminalmente La mayoría de nuestra gente No se llevan con los morenos No sabiendo que Cristo El mismo El que viene para atrás Va a ser un moreno Va a ser un negro Él no va a ser Este que estamos esperando ¿Entiendes? Nuestra gente Tiene que venir A la conclusión En la verdad Que Cristo Según la Biblia Cristo es negro Shalom This is Bishop Nathaniel Of Israel United in Christ Please subscribe To our YouTube channels Stay up to date With our latest events Music And classroom lessons IUC plans to continue Visiting different countries Where this gospel Has not been preached before IUC needs your help In pushing this truth So join us Subscribe to our Instagram Facebook Twitter And podcasts And stay up to date With us For more information Please visit www.israelunite.org